Y arranca ya nuestra sección participa, nos acompañan Marta García y Pedro Moreno, bienvenidos, muy buenas tardes. Marta es estudiante e integrante del BAE, de ese bloque de acción estudiantil, y Pedro Moreno es profesor en el Instituto de Enseñanza Secundaria Averroes. Entonces, hablamos, pues como hemos anunciado en ese sumario, de estos días que están aquí ya, de estas jornadas de movilización de toda la comunidad educativa. Efectivamente, yo formo parte del bloque de acción estudiantil y si quieres te explico un poco cómo funcionamos y quiénes somos y demás. Nosotros estamos formados por estudiantes de universidades hasta enseñanzas medias, como son bachillerato, formación profesional. Y surge a principio de este curso con la idea de defender un poco la educación pública y ir en contra de todas estas barbaridades que se están cometiendo contra ellas. Entonces, pues nada, hemos, el año pasado hicimos en junio varias acciones contra, porque queríamos poner la biblioteca 24 horas. Entonces, al final lo conseguimos, hicimos un consenso y lo conseguimos. Y ahora tenemos, también participamos en la huelga estudiantil que hubo en octubre, la que duró también 72 horas. Y en la huelga del 14 de noviembre también participamos y ahora nuestro próximo objetivo es esta semana, la semana de lucha, en la que vamos a participar también activamente y en la que ahora supongo que hablaremos y hemos propuesto varias acciones. Este bloque de acción estudiantil, una asociación de nueva creación en la que convergen, como decías, estudiantes universitarios y también de enseñanzas medias. ¿Por qué se produce esta confluencia, esta convergencia? Pues el año pasado estaba la plataforma por la educación pública y mayormente estaba integrada por profesores y estudiantes de universidades, pero también estábamos personas que éramos de bachillerato y también veíamos que nos afectaba porque era nuestro futuro más próximo y como que también sentíamos esa necesidad de lucha. Y por eso este año decidimos unirlo y que lo formaran los dos. Desde esa asamblea constituyente, el 3 de octubre, en el aula 11 de la Facultad de Filosofía y Letras, habéis estado afianzando ese trabajo, participando de los diferentes movimientos, y no decimos estudiantiles porque de hecho aquí tenemos a un docente, a un profesor que también participa activamente de esta demanda, de esta reivindicación a tenor de esa ley orgánica de mejora de la calidad educativa. Sí, y no solamente eso, sino que con todo lo que hemos sufrido los docentes en el curso pasado, y también como decía Marta, desde esa plataforma, yo creo que en todos los centros se ha sembrado otra vez esa indignación sobre el reconocimiento que tenemos como docentes, sobre nuestro papel, sobre lo que es una reflexión sobre la educación, y bueno, yo creo que somos muchos los profesores que de una manera o de otra, a través de un sindicato, una plataforma, a veces más coordinado con estudiantes, otras veces más por nuestra cuenta, siempre tenemos que seguir aprendiendo todo de esa cultura democrática y de participación, pero bueno, desde luego sí que creo que hay mucha gente comprometida con una defensa de verdad desde abajo del mundo educativo. El exdirector de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, que encabeza esa plataforma, Stop Labour, reprocha para empezar toda la tramitación de este documento, el que no se haya contado precisamente con el profesorado, con las personas del ámbito propiamente pedagógico. ¿Se siente ultrajado de alguna manera el profesor español en este momento? Yo creo que sí, yo creo que hay muchas miradas sobre el profesorado, de hecho, bueno, supongo que hablaremos luego más en detenimiento, pero el mero hecho de la desconfianza que supone sobre nuestra labor hace que quedemos ahí como, bueno, profesores de academia, con todos los respetos para los profesores de academia, pero parece que tiene que venir una entidad que supervise lo que hacemos, y nos sentimos como que en realidad muchas veces la administración no confía suficientemente en nosotros, como lo demuestra la ley, no nos tienen en cuenta para posibles opiniones y bueno, antes comentábamos también, desde los rectores ya han tenido que dar plantón al ministro, los sectores han tenido, el consejo escolar del estado también ha habido gente que se ha levantado y se ha marchado, y eso denota un poco que realmente no cuentan para nosotros para nada, salvo para la aplicación, que luego supuestamente va a ser la panacea de todos los problemas que son mucho más profundos que lo que se plantea, o lo que se puede entrever de esa ley. Hablábamos del profesorado, pero también ha recibido muchísimas críticas la nueva capacidad decisoria que tendría la figura del director, que muchos analistas han asociado a la figura de un gestor a partir de que entre en vigor esa ley BERT. Bueno, es un modelo también que en algunos lugares donde, digamos, campa más a sus anchas todo el pensamiento más neoliberal, es el que están adoptando, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, sí que se lleva, pero digamos que ahí es el paradigma de cómo el mundo empresarial, el mundo de la gestión privada quiere aterrizar en lo público y ahora pues no lo quieren traer aquí, con esa supuesta edulcorado, pero sí que, bueno, es el modelo que quieren traer hacia una gestión, no sé, pues donde se pueden dar todo tipo de actuaciones, por lo menos controvertidas, ¿no? Yo creo que, antes lo comentábamos, mientras esperábamos, que tiene que haber un control social sobre las personas que están en los cargos, evidentemente, y el control social lo da los órganos que están para eso, el Consejo Escolar, que yo por lo que sé cada vez queda más devaluado y queda más en un segundo plano. Se convierte en un órgano consultivo, ¿no?, con esta ley. Sí, completamente. Define estudiantes en movimiento, la LOMCE, como ataque directo y feroz al conjunto del estudiantado y a la educación pública. Frente a esto, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Bert, encuentra en esta ley una necesaria, digamos, reconducción de la formación hacia la competitividad y hacia la empleabilidad. ¿Esto es malo, digamos, de base, de naturaleza? ¿Qué pensáis? ¿El problema es cómo el planteamiento ya es erróneo? Si partimos de la idea de que tenemos que encaminar la educación a que haya un mayor empleo, esto es negativo, ¿o es la manera en la que se desarrolla el texto? ¿Dónde podría estar el problema fundamental? ¿Qué os parece, así, a primera vista? A ver, se supone que siempre el fin del estudio es conseguir un empleo, un trabajo en el que se pueda ganar un jornal de más. Pero yo pienso, personalmente, que aparte de los saberes, también hay que educar en otros valores, o sea, como es lo social y lo humano. Y si siempre desde pequeños ya estamos incitando a la competitividad, al ser el mejor, a no pensar en los demás, pues qué valores humanos y sociales vamos a aportar cuando tú solamente vas a mirar por ti y por tu futuro. En fin, digamos que deberíamos a lo mejor gestionarlo de otra manera. Son muchos los frentes abiertos, así que yo os pregunto, empiezo preguntándoos de una forma un poco más general, ¿cuáles son los riesgos más urgentes de la LOMCE, de esta ley? ¿Cuáles son los aspectos que preocupan antes, tanto alumnos como docentes? Bueno, para mí es, y también lo enlazo con la pregunta que me hacías antes, en el fondo yo creo que la educación se ha convertido en el caballo de batalla, donde cada gobierno quiero desarrollar una determinada ideología. Ya, no sé, históricamente en la sociología de educación nos decían que, bueno, pues después de la revolución industrial la educación pública iba a ser la panacea, ¿no? Pero, ¿qué educación pública? Esa es la pregunta. Y ahí las ideologías es donde van acampando. El modelo que nos traen ahora es un modelo que simplemente valora, como bien decía Marta, al final yo lo veo como, y me parece lo más peligroso, y ahí respondo lo que me dice, el tener que afrontar una reválida desconfiada de lo que saben los chicos y de lo que los profesores también hemos estado construyendo durante una serie de años con ellos. Y donde se van a preguntar por una serie de conceptos muy claros, que posiblemente estén tabulados por expertos, pero donde no se van a tener en cuenta ningún otro de los valores que yo creo que conforman la escuela. Una reválida que además se multiplica. Claro, son varias reválidas, de hecho, ¿no? En primaria, en secundaria, en bachillerato, con lo cual, primero, ¿para qué sirve todo lo que estamos haciendo? Si luego tiene que venir alguien a preguntar realmente, ¿saben o no saben? Segundo, ¿cuáles son los valores? Porque en un examen no creo yo que se pueda recoger todo un proceso educativo. Con la contradicción además de que se hablan de procesos, de obtener competencias, no sé, como un discurso muy bien elaborado, ¿no? ¿Qué es lo que es? Pero si luego al final todo se centra en que si apruebas un examen tienen un título y si no lo apruebas no lo tienes, pues digamos que es una contradicción profunda. A mí me parece que el mayor ataque, más allá de otras cuestiones, es esas cuestiones de la reválida que ponen un poco, desmantelan todo lo que es el proceso educativo. Es un proceso, y un proceso es evaluable, observable y mejorable durante toda la etapa, mientras dura, pero no con un examen que nos vuelve a, no sé, a recordar tiempos mucho más pasados y donde las cosas eran de otra forma. Y además que, de alguna manera, eso va a sesgar mucho al acceso que puedan tener un tipo de alumnado, en función de condiciones sociales, económicas, etcétera, etcétera. No sé, volvemos a una clasificación que yo pensaba que ya no íbamos a volver nunca, pero que, bueno, pues este es el planteamiento que se trae ahora, ¿no? Se plantea ese peligro de exclusión social total y, por otro lado, también, y has aludido antes a esa diversificación curricular, el problema de la madurez. ¿Hasta qué punto es factible que una persona a cierta edad pueda ya optar por un camino o por otro? ¿Es en esencia esto negativo? O sea, ¿puede ser bueno, a lo mejor, planteado de otra manera, el que se pueda determinar o encaminar o especificar más la formación de un alumno? Yo pienso que, a ciertas edades, una persona no tiene claro, bueno, si no la tiene siendo mayor, menos a esas edades tan pequeñas, no sabe muy bien tu futuro. Y yo creo que las experiencias, sobre todo desde la ESO y el bachillerato, si me apura, son las que más o menos te hacen ir hacia un camino o hacia otro. O sea, ¿cuánta gente ha hecho un bachillerato de ciencias y después se ha dado cuenta que no le gustaba realmente y quería hacer una carrera, a lo mejor, de letras, ¿no? Como se suele decir. Entonces, yo pienso que, a pesar de ser tan chico, ya separando y eligiendo, no veo yo capacitado a una persona tan pequeña. O sea, no sabe muy bien, necesita más tiempo para conocer y para que realmente encontrase un... Si, encuentre su camino y encuentre cuáles son los estímulos, ¿no? ¿A qué se quiere dedicar el resto de la vida? El alonce es una modificación parcial del aloe. ¿Qué impresión tenéis? ¿Da un paso más en un sentido de negativo? ¿Sigue con el mismo espíritu? ¿Qué adelanta o qué atrasa con respecto a esa ley anterior? Yo creo que atrasa, claramente. Y tampoco me voy a poner a defender lo anterior. No, porque en su momento también fue un texto muy, muy discutido. Claro, porque realmente yo creo que hay lagunas inmensas en educación. Lo que antes comentaba Marta, por ejemplo, a mí me estaba viniendo. Claro que la madurez no se tiene con esa edad, pero es que cuando entendemos muchas veces a los chicos como receptores de contenidos, no lo estamos enseñando a elegir, no estamos dando la opción para elegir. El sistema es muy rígido, bajo mi punto de vista es muy rígido, desde pequeños, con unos horarios estrictos, con unos contenidos que hay que ver. Y hay una componente de enseñar a ser personas que se nos olvida, como docentes, como padres, como barrio, porque todo el mundo educa en eso. Y cuando decimos que un chico en 15 años no tiene madurez también, hay que hacerse una autocrítica para decir por qué no. Posiblemente porque no estamos desde todos los ámbitos dando esa libertad para poder asumir una decisión. Quiero decir, yo creo que ahí también nos falta una reflexión profunda que no se hace, ni desde la LOE, ni la LOE anterior. Falta un debate riguroso, ¿no? Claro, porque en el fondo es un modelo... O sea, nosotros reproducimos lo que pasa en la sociedad. Y en la sociedad está pasando eso. Hay cada vez una infantilización mayor de la sociedad en cuanto a que podemos encontrar personas con muchos años y muy infantiles en argumentos, en discusiones, y eso hay que abordarlo. Y no se puede decir que con esto se arregla todo. ¿Qué queremos? Resultados. También la ley de calidad que se aprobó. Mejorar resultados. Mejorar resultados que es que aprueben más chicos. Estamos construyendo gente más libre, más crítica, más qué. Más lista. ¿Y en qué sentido? Porque a lo mejor emocionalmente nos falta mucho a todos que trabajar. En fin, yo creo que la cosa no es... En un año hago una ley que va a ser la panacea y como yo creo esto es lo que... Creo que hay que abordar las cosas mucho más profundamente. Y desde luego, y no sé, un punto de vista muy personal, no podemos trabajar contenidos científicos si no hay una madurez personal. Y eso, pues muchas veces de la escuela no se puede, no se puede, no se puede hacer. Porque tenemos una clase de doce y media, una y media, y tenemos que ver esto porque esto entra en selectividad o porque... Claro. Volvemos a la cuestión de siempre, a una demanda que de hecho se realiza desde el ámbito privado, desde el concertado, desde el público, que es ese pacto educativo, el que la ley no cambie con la llegada de una nueva sigla partidaria, la Moncloa, ¿no? ¿Por qué no se ha producido eso nunca en España? ¿Qué nos pasa? ¿Qué creéis que puede pasar? Porque es algo que demanda toda la sociedad, toda la sociedad educativa. Aquí no hablamos ni siquiera de enseñanzas públicas, como digo, sino es algo que se precisa desde todos los ámbitos educativos, desde el público y desde el privado, ¿no? ¿Por qué creéis que ha sucedido esto en España? Porque no hemos sido capaces de sentarnos y de llegar a ese pacto que de alguna forma unifique todas las posturas y que no pueda matizar ni cambiar el siguiente que llegue al poder. Porque es más fácil que cada uno tenga su idea y la lleve a rajatabla durante su mandato. Su mandato, o sea, yo tengo una idea, la llevo a cabo, a cabo y que el siguiente haga lo que quiera. En vez de escucharnos y realmente pensar en nuestro interés y en nuestro bien común, ¿no? Como persona. Es más fácil imponer. Ya está. Yo lo veo así. Sí, es un campo de batalla. La educación es un campo de batalla y allí... Es una herramienta, ¿no? Claro. Al servicio de... Bueno, y aquí hay unos intereses que van presionando y el mundo empresarial lo está haciendo muy bien. Está llevando los conceptos del mundo empresarial a la escuela. Con la calidad, la eficiencia y la competitividad hace 15 años. Estas palabras no sonaban en el mundo educativo y ahora todo el mundo tenemos que tener en cuenta ese tipo de... Y hemos perdido otros. Entonces, cada uno llega y pone su campo semántico para darle contenido y al final, tristemente, intentar adiestrar. Ya no digo educar. O sea, nos quieren convertir en adiestradores de chicos y de chicas. Empresarios. Empresarios. Futuro empresario. Jóvenes. Y poco más. Entonces, bueno, ¿el por qué? Pues ojalá en alguno de estos debates traigas a dos políticos que tengan que tomar decisiones sobre eso y nos lo digan. Porque desde abajo lo que vemos es que el vaivén de turno y cada vez recayendo más, además, la responsabilidad si no funciona es el de abajo. Esto también está muy... enlaza mucho y muy bien con esa racionalización de las asignaturas, de la enseñanza. Si orientamos la educación hacia ese puesto de trabajo, hacia ese mercado, también habrá asignaturas, sobre todo las que tiemblan ahora mismo, que es todas las pertenecientes al ámbito de las humanidades, sobre todo, o el bachillerato artístico, que no sabemos en qué quedará, pues quizá estarían excluidas de ese panorama, de ese nuevo paisaje. Efectivamente, cualquier asignatura que te pueda hacer pensar y que cambie tu punto de vista, hay que pararlo. Porque si no, entonces vamos ahí en contra de lo que tenemos. Y eso no... ellos no pretenden eso. Todo lo contrario, ¿no? Entonces, de ahí, esto me da pie a algo que se ha planteado en muchísimos foros, en muchos espacios, y es el hecho de que más allá de una propuesta, hay debajo de esta ley una reforma de tipo ideológico. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Creéis que trasciende la propia voluntad de generar una ley que pueda ser más o menos productiva? Sea equivocada o esté en lo cierto. ¿Hay un peso ideológico en esta ley? Totalmente. Totalmente. Y una idea también donde se da pie incluso, bueno, con la propia segregación de alumnos en función de... O sea, no haber colegios, institutos concertados, con dinero público que permiten esa segregación, pues es una ideología. Lo ha dicho el ministro. En otros términos, claro, que hay ideología detrás. Y de hecho, yo creo que hasta el punto que incluso desde la propia partidaria del mismo gobierno están planteando, bueno, hasta qué punto también el llevar, el orientar tanto esta ley hacia un tipo de modelo, responde también con sus propios intereses. O sea, que está generando reflexión en más ámbitos, ¿no? No solamente de quien puede ver esto de una manera más cercana o más lejana, en fin, que está generando para bien, en este caso, debate en todos los ámbitos. Y aquí, al hilo de esto, habría que hablar del asunto de la religión, ¿no? Que también es otro aspecto muy sensible, ¿no? Del texto, ¿no? Sí, aquí los concordatos con los vaticanos, nadie se ha atrevido, no sé si se atreverá alguien, pero desde luego, científico no me parece demasiado el que la religión esté en las escuelas, en los institutos. Incluso yo tengo muchos amigos que son católicos y que, o sea, no se trata de yo soy católico, lo defiendo, yo no soy católico, no lo defiendo, sino que, bueno, cada sitio tiene que estar destinado a lo que está, ¿no? Y la espiritualidad no creo que sea el sitio donde la escuela tenga que trabajarse eso, porque es muy íntimo, sobre todo, ¿no? Hemos hablado del partido que gobierna, hablábamos antes de la clase política, de cómo la educación ha podido ser un instrumento para este baile, este fuego cruzado. Podemos hablar también de la oposición, ¿qué nota le pondríais, o al menos qué valoración hacéis de cómo la oposición, en este caso a nivel estatal, está gestionando o está proponiendo en contra de esta ley? ¿Qué pensáis? ¿Está siendo, digamos, simplemente una herramienta más, como decíamos antes, o la clase política, al menos en el lado contrario, está sabiendo encontrar o tocar esos puntos que pueden reconducir la situación? Porque vosotros, evidentemente, no os alineáis con ningún partido, pero podemos a lo mejor pensar que la propuesta de Bert está mal, pero que también la oposición lo está haciendo mal. No sé si es el planteamiento vuestro, no sé si es esta la posición que tenéis. Sí, yo, desde luego, no tengo ninguna fe en ninguno de los políticos que hasta ahora nos ha tocado, bueno, que han estado ahí en el debate, porque realmente, bueno, también el modelo anterior, no sé, gozaba de muchas buenas palabras, pero luego a la hora de poner en marcha recursos, pues yo no estoy de acuerdo tampoco con... Entonces, el debate en lo político, a mí cada vez me resulta más ajeno, la verdad, porque, no sé, hay muchos compañeros que tienen una vocación tremenda por estar con los chicos, que lo que nos interesa es tener unas condiciones de trabajo dignas y poder atender a los chiquillos lo mejor posible. Eso es lo de verdad, lo real. Lo demás que éste dice que ahora van a coger y nos van a quitar, nos van a poner, siempre estamos ahí, yo tengo la sensación que están... Nos tienen como un poco títeres, nos consideran títeres, y desde luego, pues uno, cuando alguien considera que es títeres de otro, desde luego yo lo que no tengo es ninguna confianza en quien supuestamente maneja esos hilos, la verdad. Vemos cómo lo está viviendo el profesorado, el ámbito docente, y tú, Marta, desde el BAE y, por supuestísimo, desde tu propio ámbito, de tu propio centro de estudio, también estás pudiendo tomarle el pulso, ¿no? ¿Cómo se encuentra ahora mismo el estudiantado? ¿Cómo lo estáis viviendo cuando, además, no cesan noticias como, por ejemplo, pues esa precaria, más que precaria situación de las becas Seneca, ¿verdad?, que también han hecho que el BAE se levante, o una noticia que conocíamos hace nada, y es el incremento, la subida de lo que va a costar un máster, de lo que está costando. Bueno, efectivamente, que te da, o sea, tú vas con una expectativa de hacer algo que realmente te gusta, de estudiar algo, y realmente ves que en ese camino te pones nada más que traba, 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 y es como realmente algún día llegaré a conseguir lo que quiero, realmente me están facilitando, parece lo contrario, ¿no?, como que no quieren que acaben nunca, y que no quieren que salgas preparado, porque, no sé, es estorbar, ¿no? Entonces, como que, no sé, un poco incertidumbre de qué hago ahora, qué voy a hacer con mi futuro, a dónde voy a llegar, no sé, no sé muy bien. Bueno, pero ante eso, vuestra respuesta es ese activismo, ¿verdad? Por supuesto. Esa contestación que se va a dar en la calle en estos días, incluso en internet, tengo entendido que con esto de la beca Seneca estáis intentando para que no se pierdan esos fondos, de hecho, pues en breve saldrán los del programa de movilización, de movilidad, SICUE, ¿verdad?, que no tiene dotación económica, ante esta situación habéis intentado, os habéis propuesto, pues subir, ¿no?, cumplir con un número de firmas, así que si quieres hacer la invitación a la gente que nos está viendo para que se meta en ese muro de Facebook del VAE y participe, si está de acuerdo, pues este es el momento. Bueno, pues nada, nuestro Facebook es bloque de acción estudiantil, podéis meteros ahí y, como tú bien has dicho, en el muro, pues seguir y podéis incluso comentar y dar vuestro punto de vista. Con esos 500 me gusta, ¿verdad?, que se quieren tener para abril, habréis conseguido ese propósito y de cara a las movilizaciones de estos días, aquí en Córdoba en concreto, los llamamientos, bueno, aparte del 5 al 7, efectivamente, están convocados a esa movilización, pues todo el ámbito educativo, pero en concreto los días 6 y los días 7 tenemos manifestación y tenemos, digamos, los actos más visibles en la calle, ¿verdad? El día, el miércoles 6, está convocada una manifestación, saldrá a las 12 de las tendillas y, bueno, haremos el recorrido que hicimos en la última huelga estudiantil con el fin de acabar en el restaurado. Y están, por supuesto, llamados todos los estudiantes, incluso profesores, padres, madres, y después para el jueves 7 hay otra manifestación y esta vez sale a las 6 y media de la Puerta de Gallegos y acabará en tendillas. También lo mismo, queda convocada toda la comunidad educativa. Y qué repercusión, bueno, se espera por tu parte, entiendo que, aparte de todo el BAE, como me has dicho antes, toda la comunidad estudiantil en general, implicada, directa o indirectamente, quiere salir a la calle, ¿no? O casi toda, ¿no? Sí, además, cada vez somos más, o sea, empezamos siendo el año pasado unos poquitos y ese poquito se ha ido agrandando. En octubre fuimos casi 2.000 personas a las manifestaciones, que para ser Córdoba una ciudad que normalmente no suele, no sé, está más dormida, pero poco a poco se ve que se están levantando y la verdad que eso nos agrada y nos alegra mucho porque nos da más fuerza y más ganas de seguir en esta lucha. Bueno, Pedro, y por parte del ámbito docente, ¿cuál es el clima? ¿Cuál es la temperatura? Bueno, llevamos también ya unos, un tiempo con toda esta reivindicación. Por supuesto, esto no empezó antes de ayer. Claro, y bueno, pues como te decía un poco, yo tengo la sensación de que nos sentimos bastante apaleados, ¿no? Y de manera que, bueno, pues cada cual luego, en función de convocatorias, posibles manifestaciones de un tipo o de otro, también se está, desde luego lo que es la indignación existe. Otra cosa es la manera en la que se pueda canalizar o dar forma o responder a esa indignación, que ahí entran muchos componentes de todo tipo y cada cual se posiciona con respecto a eso. Digamos, en la manera de manifestar esa disconformidad. Porque lo que sí es cierto es que los claustros están bastante tensos en cuanto a tener que trabajar más, tener que cobrar menos, tener que ser moneda de cambios de una cosa a otra, de, como te decía antes, sentirnos un poco marionetas de todo esto, ¿no? Lo que no sé qué poder de convocatoria, ojalá haya mucho, porque la respuesta yo creo que también es importante que lleguemos a acciones coordinadas, profesores, padres, y para eso, bueno, hay que trabajarlo, ¿no? Yo creo que es un camino que tristemente va a ser largo. También nos da tiempo, ¿no?, a coordinarnos y a plantear estrategias más comunes, ¿no? Claro, porque hablábamos al principio de frentes abiertos, de muchos aspectos, hablábamos de la LOMCE, pero también podríamos hablar de ese recorte en el sistema de unos 6.300 millones de euros en tres años, ¿no? Desde el Grupo Popular se sostiene que no hay necesariamente una relación entre la inversión y la mejora de los resultados, pero toda la comunidad educativa le responde que sí que la hay, ¿no? Yo invito a quien quiera a una clase y que me diga cómo mejora los resultados teniendo más alumnos por aula. La ratio. La ratio, sin tener apoyo, no lo sé. Si alguien lo sabe realmente, que venga y lo haga. Y cuando yo lo vea, podré decir, mira, voy a aprender. Mientras tanto, yo no solo me lo creo, sino que me parece una postura muy demagógica, mucho. Desde el ámbito del alumnado, de los estudiantes, del profesorado, existe ya realizado o existe la idea de desarrollar un texto que sea una especie de respuesta contundente en contra de esta ley orgánica de mejora de la calidad educativa, que pueda ser una especie de alternativa que vosotros pongáis a las puertas de Moncloa. No sé si eso se ha hablado alguna vez, os pregunto, porque vosotros lo estáis viviendo desde dentro. Por lo que yo conozco más allá la respuesta un poco a través de sindicatos, de propuestas que están elaborando. No sé, es verdad que han salido muchas plataformas de muchos tipos, integradas por... Pero realmente es complicado ponerse de acuerdo, ponerse a trabajar juntos y una respuesta estatal con la que está cayendo por todos lados. Claro. Yo creo que... Bueno, será cuestión de tiempo, ¿no? Sí. Seguramente. Seguramente este pueda ser el inicio, ¿no? De que todos esos ámbitos que se fusionan, que se cohesionan, pues también quieran tener su propia alternativa. Sería la forma, entendemos, más evidente de mostrar esta disconformidad. Yo os quiero agradecer muchísimo que hayáis estado aquí con nosotros. Además, dentro de la sección participa, correspondiendo también, alineándoos con esas 50 medidas de Córdoba solidaria. Vosotros en el ámbito educativo, pero bueno, también defendéis esa Córdoba más justa, ¿no? Y más sostenible y más solidaria, ¿verdad? Gracias, de luego. Pues muchísimas gracias a Marta García, a Pedro Moreno, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, os esperamos muy pronto, la próxima vez que queráis que lo tengáis a bien. Aquí estarán abiertas de par en par las puertas que dan entrada al Plato de Córdoba TV. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias.